¿Puedo decir que hace 40.000 años más o menos se construyeron, no? ¿El ser humano tenía la inteligencia en esos tiempos para semejante estructura o fueron ayudados? Claro, en manera que... 40.000, que muchos son los tiempos, ¿sí? ¿Seguro? Perdón, el sistema está soltando, pero que sí, el sistema de la luna. Claro, o sea, hace 40.000 años, yo creo que nosotros hablamos básicamente Tesla cuando habla de que hay que entender el universo y hay que hablarlo en tres parámetros nada más, energía, frecuencia y vibración.